Lens TV Lens TV Like Zacatecas Like Zacatecas Que tal amigos de Lens TV Estamos a punto de bajar el sótano De las golondrinas Mario, Melguis Venga, me pide nuestro Nuestro fabuloso ayudante Diego Y nuestro coach Sergio, venga Nuestros apoyadores de la zona Y aquí nuestros guías de la zona Vamos a bajar 370 metros Por aquella cuerda que se ve acá atrás Y pues al ratito nos vemos Saludos, venga ¿Qué tal amigos? Ya llegamos abajo Estamos adentro De las golondrinas Hola amigos de Lens TV Somos de Lens TV Saludos a todos por allá Desde el fondo Del sótano de las golondrinas 370 metros Venga, ánimo Nos vemos arriba ¡Vamos! 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 Amigos de Lens TV Nos encontramos afuera del sótano de las golondrinas Ya terminamos nuestra travesía Sí, venga ¡Arriba! Muy bonita La verdad es que no me arrepiento de haberlo hecho Ni de haber entrenado Ni de haber Todo valió la pena Pues no es fácil Sí requiere como mucho corazón Mucha energía Mucha concentración Mucho de todo Sobre todo corazón Pero estuvo Estuvo bien Recomendaría que Que lo hagan Que se esfuerzen Porque Estimula mucho el espíritu Venga, felicidades Buenas tardes Gracias Ánimo Ánimo, chicos ¡Con toda la vida! ¡Suscríbete! 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 Linz TV